Bueno, buenos días, buenas tardes. Tengo la ola en el que están viendo este video. Vamos a ver aquí. A los alumnos, a ver que vayan empezando. A ver, a ver. A dos alumnos que están empezando. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. A ver. A ver. Con el tonico nuevo. A ver. Buenos días, profesor. Buen día, profesor. Buenos días. Bueno, minutos dos con treinta y cinco. Vamos a ver todavía quién se anima a ingresar todavía. Todavía es temprano. Bueno, estamos ahí terminando, finalizando la semana. Ya. Chicos, ya saben, ya entregaron sus tareas al tiempo. Ya, por la verdad, Roma de Atacole. Bueno, pues. Ya. Para que quise los exámenes. Antes no había más bien. Sí, sí. Que lo vayanse preparando, chicos. Ya. No vienen, no vienen. Ya bueno. Ya está. Vamos a empezar, pues. Vamos a empezar, pues. Vamos a empezar, vamos a empezar. Ah. y 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 donde el hombre va a sacar el máximo provecho para luego ya de volverse una sociedad tenemos aquí el buenos días buenos días paleolítico inferior no en la primera etapa y tenemos aquí lo siguiente nos dice que se desarrolló hace dos mil quinientos a mil quinientos millones de años antes de cristo y el clima de 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 esta época era helado rígido no había constantes fenómenos glaciales porque eh estaban en la época de hielo en en el paleolítico inferior no en esta parte de las primeras comunidades van a desarrollar lo que es la industria lítica no el tallado de la piedra no para que la piedra era un instrumento fundamental ya por eso que en este en esta etapa del paleolítico se inicia la industria lítica no bueno eh también se inicia con el homo erectus la etapa de el fuego se empieza a emplear el fuego en esta etapa en el paleolítico inferior no y se dan los primeros inicios del lenguaje a través de los textos o a través de los textos se da el inicio de de el lenguaje ya el hombre para poder mejorar como sociedad para poder este alimentarse no se empieza a agrupar en hordas o bandas como se sufre llamar en hordas ¿no? y en este tiempo en el paleolítico inferior el hombre practica una economía parasitaria ¿qué quiere decir esto? que el hombre siendo nómade en este tiempo empieza a a consumir es un es un parásito consumista empieza a consumir todo y cuando acaba con todo lo que hay en la zona se muda a otro lado ¿no? a eso se le llama economía parasitaria ¿no? trata de consumir todo lo que hay en la zona para luego abandonarla ¿no? para el hordas para el hordas inferior quiere decir piedra tallada acá se empieza a tallar la piedra por percusión o sea por golpes se empieza a tallar a darle la forma a la piedra eso es lo que pasa en la primera etapa del paleolítico paleolítico ya en la segunda etapa paleolítico inferior es la primera paleolítico medio en la segunda etapa ¿no? que se da entre 1500 a 1000 años antes de Cristo ¿no? el tema todavía no había cambiado era similar era helado frío ¿no? pero aparecen las primeras poblaciones de hombres ya que ya en la en el paleolítico inferior se habían agrupado ¿no? y en el paleolítico medio ya ya aparecían ya poblaciones el grupo de de hordas el lenguaje estaba en proceso desarrollándose ¿no? estaba articulando algunas palabras y tenemos acá que emplearon conscientemente el fuego ¿no? aquí ya empleado en el paleolítico inferior no lo hacían lo hacían solamente para defenderse en el paleolítico medio ya lo hacen con conciencia o sea gracias a eso ellos empiezan a cocinar su carne ¿no? y su dieta empieza a ser más rica ¿no? en nutrientes ¿no? por eso dice empleado conscientemente el fuego surgen el toteísmo ¿no? se empieza a adorar o sea el hombre empieza a mostrar sin una imagen de adoración ¿no? a las cosas a las reliquias a los objetos ¿no? por eso te dice surge el toteísmo ¿no? adoración a diversas eh seres porque estos seres ellos los tallaban pues ¿no? en esta en esta parte del paleolítico se emplean lo que es eh las puntas ¿no? se reflejan las puntas los derrapadores también ¿no? los cuchillos así cuchillo de piedra es los cuchillos de piedra también se empiezan a fabricar ¿no? recuerden que en el paleolítico inferior se se empieza con la industria lítica pero ya en el paleolítico medio ya se va perfeccionando ¿no? a través de raspadores eh entre otros ¿no? luego tenemos aquí el paleolítico superior en esta etapa ¿no? que se llama la edad del reino ¿no? ¿no? cuatrocientos a quince eh mil años ¿no? el hombre ya ha pasado de ser homo habilis homo erectus a ser homo sapiens sapiens ¿no? eh y eh empieza a disminuir empieza a disminuir la megafauna debido a que en esta etapa ya el frío empieza a desaparecer ¿no? y y los animales eh enormes ya no pueden circular por aquí debido a que sus cuerpos grandes generan gran cantidad de calor ¿no? y más la calor que se produce en el medio ambiente eso hace que poco a poco vayan muriendo se vayan extiriendo no todos se adaptan a este nuevo medio por eso usted dice acá que empieza a disminuir la megafauna ¿no? y se desarrolla una nueva fauna con animales más pequeños, más compactos diseñados para aguantar este cambio climático ¿no? eh aquí a diferencia del paleolítico inferior donde se dan las hordas en el paleolítico superior se dan los cranes agrupaciones de cranes miren la diferencia una horda de un crán ¿ya? y se desarrolla lo que es la escultura ¿no? la escultura eh la cerámica la metalurgia la arquitectura todo eso se va evaluando ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿alguna pregunta chicos hasta aquí? ¿todo bien? ¿todo claro? bueno sí, profe luego tenemos acá las primeras etapas de la prehistoria ¿no? tenemos aquí eh abarcó todas las manifestaciones culturales y resalta la aparición de la escritura y la ganadería ¿no? ¿cuáles son las características de la de esta etapa? los grandes cambios climáticos que hemos visto del frío extremo al calor ¿no? ¿no? eh se da el fin de la edad de hielo aparece la edad de hielo y surge en lo que son eh el cambio de temperatura ¿no? la transformación de la flora y fauna ¿no? las plantas adaptadas al frío van desapareciendo debido a que el frío ya desaparece igual los animales ¿no? que habían sido que se habían adaptado al frío que sus cuerpos habían sido adaptados al frío desaparecen surgen nuevas especies tanto de plantas como de animales acordes a la nueva temperatura al nuevo cambio climático de su tiempo ¿no? y lo dice acá luego no dice mayor extensión del territorio ¿no? bueno como el hielo se va retirando aparece en la costa y rápidamente eh surgen lo que son nuevos lugares para que el hombre pueda pobrar ¿no? pueda eh ir a vivir ¿no? por eso que dice que mayor extensión territorial ¿no? y el cambio de transición ¿no? el cambio del nómade a seminómade y del seminómade a sedentario cambio a seminómade ¿no? otra característica de esta etapa aparece en los grandes bosques ¿no? debido a que que al irse los el frío y cambiar la temperatura eso hace que los bosques empiecen a aparecer empiecen a apobrarse ¿no? entonces durante todo este periodo eh surgen grandes bosques eh el hombre ya no dependía de la casa ya que ya había dominado lo que es la agricultura de la ganadería ¿no? por eso la que no se dependía tanto de la casa ¿no? y su dieta también era muy variada acuérdense que la mayoría de las tribus eh se fue en la costa ¿no? entonces no solamente se su dieta se basaba en la recolección de frutas sino que también en pescados y marisco ¿no? donde va ampliando su su dieta ¿no? aparece en la industria microlítica o sea que eh ya se reduce el tamaño de las armas de los instrumentos ¿no? se van perfeccionando más se domestica el perro también en esta etapa ¿no? eh principal este compañero del hombre miren 12 millones de años antes de Cristo ya existían los perros ¿no? y el hombre lo va a utilizar ¿para qué? también para la casa ¿no? aparece en la horticultura y la ganadería independiente hasta acá hay preguntas chicos hasta aquí todo bien todo claro todo bien todo claro chicos si profe esto no ha venido a mi toquilla vamos a hacer unas cuantas preguntas ya a ver si han estado atentos a ver si han estado atentos hay que hacer unas cuantas yo unoko se configuración entonces bueno vamos a a probar esta nueva configuración vamos a ir vamos a ir a ver a ver el paleolítico en cuántas etapas se divide el paleolítico en cuántas etapas se divide a ver a ver Vivian si no lo sabes en el programa Viva estamos repasando pero tienes que estar atenta vamos al siguiente compañero a ver si te puede ayudar a ver Juanca Juanca honoris Daniela Jami Daniela Juanca ¿estás ahí Daniela? si profesor a ver Daniela el paleolítico en cuántas etapas se divide etapas se divide en tres ¿cuáles son? a ver ya no te preocupes Daniela vamos a buscar a un compañero y a ver quién te puede ayudar estamos repasando no te preocupes Nicole Betosilla 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 a ver no está Betosilla todavía no viene Betosilla a ver Cardenas ¿estás ahí Cardenas? si profesor a ver en cuántas el paleolítico en cuántas etapas se divide en tres ya a ver vamos a ver ya tres etapas vamos a ver a ver amnestasaico amnestasaico británico a ver ya sabemos ya sabemos que el paleolítico se divide en tres etapas ahora la pregunta es ¿cuáles son esas tres etapas? inferior medio y superior inferior ya es inferior inferior medio y superior no no aquí no existe inicial no existe inicial acá ya Carlos Trujillo y a mí de Guadalupe a ver Carlos Trujillo ¿estás aquí Carlos? Carlos Trujillo a ver ya sabemos que el paleolítico se divide en tres sabemos que eso era tres etapas o periodos son el paleolítico inferior medio y superior ahora la pregunta es mención dame una característica del paleolítico inferior una característica del paleolítico inferior a ver si no lo saben no se preocupen porque estamos repasando así que tranquilos tú de Guadalupe de Guadalupe de Guadalupe grandes están los que no se preocupen ahí lo dejas Matos Jara y Matos Jara ya a ver Matos Jara ¿estás aquí? Matos Jara sí 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 profesor a ver mencóname una característica del paleolítico inferior una ¿qué? una característica del paleolítico inferior a ver hay varias ¿está? ahí tenemos una dos cuatro cinco seis siete más más una carácter clima riguroso por el fenómeno gracia de otra característica otra característica de no puede responder Cachamina Antua Nitalicia Cacha Antua me está aquí a través a través está aquí a través a través de a través de a través de a través de a través ojalá que solucione para la clase pero acuérdense que si no hay audio parece ser Chak ya no quieres audio parece ser Chak ya chicos a ver a ver María Claudia María Claudia ¿estás aquí María Claudia? María Claudia la una es profesor espero un rato por por chak no no hay problema por el chak María Claudia ¿ya? ¿ya? puedes escribir por el chak no te preocupes no te desesperes María Claudia ¿ya? todo por el chak para eso está activado el chak ¿ya? ahora sí a ver profesor me pregunto por favor se te escucha cortado tu audio yo te escucho porque de verdad a ver patrie la poesía se la puede aparecer patrie por favor por el chak ya no te preocupes a ver igual los que tienen nacieron ruidos en su casa pueden utilizar el chak no hay problema chicos a ver ya a ver vemos aquí lo siguiente el paleolítico inferior tenemos acá una de las cartelistas son el clima riguroso por el fenómeno glacial ¿qué se inicia que se inicia en el periodo paleolítico inferior se inicia en el paleolítico inferior a ver ya tienes que te queda rápido ya la mecanografía y está está pues el lenguaje ya se inicia el lenguaje también se inicia la industrial y la hay muchas cosas que empiezan ahí ya solamente te pedíamos tú no pasa nada vamos a ir mis lados estás aquí mis lados mis lados está aquí mi lado parece que mi lado está ocupado realmente está jugando por la y solamente está haciendo la y lado a la una mis lado a las dos mis lado a las tres está bien la está viendo videos de youtube ojalá que sea mi video ojalá estás aquí de la cruz la cruz de la cruz de la cruz es cómo era la economía en el paleolítico inferior cómo era la economía en el paleolítico inferior cómo era la economía en el paleolítico inferior a ver de la cruz de la cruz a la una de la cruz a la dos de la cruz a las tres ya no te preocupes de la cruz repasando acá no te olvides no puedes usar tu audio para eso quieres el chat es que no sabes usar el chat chico mala yo tengo con mi audio el chat a a a a cristian joel cristian joel cristian joel cristian joel yo a ver wow chico si profe como era la economía en el paleolítico inferior como era la economía en el paleolítico inferior a ver ya no te preocupes cálmate cálmate relájate no te preocupes estamos repasando vamos a ver que te puede ayudar como calderón carmona calderón llegó tu momento calderón calderón como un buen amigo y compañero solidarízate con como era la economía en el paleolítico inferior calderón como era la economía calderón bueno calderón te diré que la economía era si yo si yo el bueno te diré que la economía era parasitaria ya parasitaria seguimos aquí monja caori monja mendoza caori que se fabricaba en el paleolítico medio que se fabricaba en el paleolítico medio que se empezó a fabricar en el paleolítico medio a ver a ver todo por chat vaya no a ver como no se preocupe ya pero te diré que se se empezaron a fabricar las puntas y los raspadores y los cuchillos de piedra y el último y cuando terminamos Ládico aquí Ládico Ládico ya nos quiero no tiene micrófono o no me escucha bueno Ládico tienes que mejorar para la próxima ya trata de solucionar pero no ahora le vas a morir de verdad bueno chicos eso ha sido todo ya hemos la gracia hemos repasado estamos avanzando mucho porque bueno le va a venir un montón yo pienso que puede ser cuarenta preguntas para estar en la pues me voy a esforzar pero bueno ya está bueno chicos eso ha sido todo con gusto y nos vemos chau chicos